Música Veniste a mi pueblito mujer a divertirte conmigo Pero al mirar mi pobreza agarraste otro camino Veniste a mi pueblito mujer a divertirte conmigo Pero al mirar mi pobreza agarraste otro camino Espero te vaya bien, me dejaste en el olvido Yo sé que no me quisiste y que nunca me has querido A su tiempo tu verás mujer a este pobre bien vestido A su tiempo tu verás mujer a este pobre bien vestido Uy, y el ventarrón de Guerrero y Oaxaca Con ustedes señores Conjunto Vas, azul Voy, voy, voy Música Te daba amor sincero mujer Íbamos por buen camino Ahora quieres regresar Pero eso ya está perdido Yo te daba amor sincero mujer Íbamos por buen camino Ahora quieres regresar Pero eso ya está perdido Vete a buscar otro lado Eso sí jamás conmigo Aunque tú me lastimaste Con ese falso cariño Con ese falso cariño Perdonó lo que me hiciste Porque siempre te he querido Eso no quiere decir mujer Que tú volverás conmigo Eso no quiere decir mujer Que tú volverás conmigo Y este saludo va especialmente para mi compadre Claudio Solvano Arcos Allá en Atlanta, Georgia Y toda su familia ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!